Y que finalmente, bueno, pues, no sé si les incomoda mi presencia, no sé si tienen algún problema con el que yo pueda participar, lo que sí es que a mí me molestó el tema de que fuera en San Andrés y a mí no se me considerara para ser parte de la organización. Bueno, sabemos que el proceso a nivel nacional es muy importante y para mí hubiera sido un gusto recibir no solo al aspirante o al candidato que hoy nos visitó, todos son bienvenidos, todos tienen que ser escuchados porque es parte de la democracia y la mejor decisión la va a tomar la militancia el día 10 de noviembre, que es cuando se va a llevar a cabo este proceso interno.